¿Qué tal, qué tal mi gente? Les saluda aquí su compa de Azul Chárez, me encuentro aquí con mi compa Oliver Ortiz, compadre Y su compa Yaman y Chárez de Grupo Evolución Los Chárez, oiga Vamos a cantarles este corrido de las composiciones de un servidor Esto que se llama Rosalía Esparragoza Para toda mi gente de Culiacán, para mi compa Marito Para la familia Esparragoza, con todo respeto Márquenle compa Víctor Rosalía Esparragoza, mi virracera Travienzo, el mismo porte del viejo A muy corta edad se le daba a respetar Un arma pa' portar la sabe a manejar Un joven muy cabal muy diestro al pilotear Y la velocidad fue su de veras Y en sus fiestas un orteño Y con la banda suplevada Muy a gusto la pasaba Nada más pa' bailar tequila Pa' brindar sabía Bien disfrutar y sin escatimar Fotos pa' pasear terreno Pa' andar muy bueno Pa' bromiar en Alema Un limar, agua caliente por Tijuana Y en Curitza Si no lo atrocitaban Lo recuerdo bien como si fuera Y en el barito con él Su compañero fiel Que de Juan José Sobrino de Áviles La de Loris El sillén lo distingue a él Allá va compa JP Compa Marquitos Al pie del cañón compa Giovanni Échale compa Oliver Ortiz Y así suena el compa Jesús Chale viejo Fierro viejo Hicieron temblar a todos Ya no alcanzo a completarse bien Música Música Gracias por ver el video